Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos del Servan que merece tener otra clase, al igual que ocurrió con Dermont y Astolfo. Sí, hoy hablaremos de Sasaki Koujiro, el perdedor más grande de la historia. Comenzando por su primera habilidad, Art of the Swallow EX o Arte de la Golondrina EX. Esta habilidad ya la posee en su forma Assassin, pero se me hace una habilidad que se queda muy corta para este gran espadachín. Yo incrementaría esta habilidad en su clase Saber, demostrando que ya la domina y puede usarla perfectamente. Le daría evasión durante los próximos 3 ataques, aumentaría su tarjeta Quick un 10% e incrementaría su obtención de estrellas críticas. Su segunda habilidad, Monohoshi Sao, B+. Este era el nombre de la espada de Sasaki Koujiro, que significa el palo de secar. Muy gracioso, pero a ver si te sigues riendo con el tamaño que poseía dicha espada, con 90 centímetros de longitud. Aunque recuerden chicos, no importa el tamaño, sino lo que hagas con ello. Le daría un aumento de ataque del 10% y aumento de defensa del 10% y resistencia mental del 10%, dando a entender que el poder controlar un tipo de espada distinto lo hizo mejorar sus características. Y por último tenemos Isla de Ganryu-jima, A+. Una terrible injusticia que se le dio a la famosa historia en la que Miyamoto Musashi mata a Sasaki. Varios relatos narran que fue solo un golpe el que acabó con su vida, sin embargo, esto solo es un mito. Lo que sí sabemos es que Koujiro falleció durante la pelea. Por eso le daré la habilidad de continuación de batalla una vez durante 5 turnos, y aumenta el daño un 50% durante un turno a personajes japoneses, demostrando que él no se rindió hasta el final. Noble Phantoms Ganryu Tsubamegeishi A. Aumenta el daño crítico en un 20%, te da 10 estrellas críticas y provoca un gran daño a un solo enemigo. El Noble Phantoms representaría como Sasaki logró profeccionar su habilidad al final, y le pone el nombre de la escuela que fundó. Al final y al cabo, Sasaki es un Sermant muy infravalorado. Él debería de estar al mismo nivel que Miyamoto Musashi, ya que ellos dos son grandes espadachines de Japón, y yo lo pondría como un Sermant 5 estrellas, pero claro, esto solo es una simple teoría. Dime cuáles serían las habilidades que tú le pondrías. Te leo en la caja de comentarios, esto ha sido, ¿cuál sería su habilidad? Nos vemos a la otra, Kouhais.